Gracias a la gente linda de la administración de La Paseña Gracias a nuestro amigo Freud Lampo en el cariño Gracias también a Wilson Morales, director general del grupo Histeria Ahora sí, vamos a ir compartiendo más canciones, más éxitos para todos Aquí está el escenario del gigante La Paseña Esto es... ¡Histeria! ¡Párate! ¡Y la Paseña! ¡Vale el mundo! ¡Saltando! ¡Y saltando, saltando, saltando con la Histeria! ¡Y el Pacino! ¡Y el Pacino! ¡Y el Pacino! ¡Y ahora la gran Histeria! ¡Los están viviendo original! ¡Histeria es para ti! ¡Histeria es para ti! ¡Y para ti también! ¡Eh! ¡Con las palmas arriba la palma! ¡Con las palmas arriba la palma! ¡Con las palmas arriba! ¡Y eso dice! Mi hermosa bonita, con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos seré Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Y esa maldita, esa maldita, y otra maldita, y otra maldita, y otra maldita ¿Dónde está la gente más a beber? ¿Dónde está la gente más a beber? Con las palmas a vivir en las palmas Con las palmas a vivir en las palmas Con las palmas a vivir Dice chicas Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el ventino de calles Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte Ya no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, ya no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Con las palmas arriba, las palmas, con las palmas arriba Atención, las manos arriba, ven las manos arriba